Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Y ya conforme se vayan uniendo, bueno, una disculpa por la demora, creo que los que están manejando aquí la clase tuvieron unas pequeñas complicaciones, pero bueno, no pasa nada. Muy bien, vamos a comenzar la clase. Para esta clase, y si van a continuar tomándolas y más, sí les quiero recomendar que siempre tengan como una toallita que les va a poder ayudar a algunas posturas. Como por ejemplo cuando apoyamos la rodilla en el piso y si tenemos algún problema o violencia en la rodilla, pues bueno, nos ayuda a poner como una toallita doblada para amortiguar el peso. Si no lo necesitan, pues bueno, también no pasa nada. Muy bien, vamos a comenzar. Usamos esta postura siempre al comienzo de, bueno, casi siempre al comienzo de las prácticas. Le decimos tu casa, no, postura sencilla. Había comentado en la clase anterior que, bueno, la práctica de yoga es muy diversa. Hay para muchos, o sea, hay muchos estilos o muchas clases diferentes respecto a intensidad o a los usos. Algunas clases son como más vigorosas, otras clases son más enfocadas a lo terapéutico y restaurativo. Y así como hay clases distintas, pues también va a ir dependiendo la clase o la práctica, pues dependiendo de cada quien. O sea, también hay clases distintas y también todos tenemos cuerpos distintos, por lo cual nunca hay que forzar la práctica. Yo siempre les comento, yo los voy a ir guiando. En este caso, pues es un poquito más complicado porque no los tengo en persona. Por eso hay que aprender a escuchar nuestro cuerpo. Si ven que yo sugiero alguna postura y ponemos indicaciones, pero la postura lastima o no puedo entrar, pues bueno, lo mejor en este caso es saltarnosla y descansar. O sea, aquí no se trata de forzar el cuerpo o de lastimarnos, sino que queremos hacer todo lo contrario. Queremos tener una práctica amable, pues para que cuando terminemos nuestra práctica, terminemos sintiéndonos bien y no todo lo contrario. Aquí no venimos a estresarnos con la clase. Muy bien. Entonces comenzamos con las tres piernas cruzadas. No importa si tus piernas quedan acá abajo o si las rodillas quedan un poquito más arriba, no pasa nada. Vamos a tratar de alinear la espalda hacia el cielo o hacia el techo. Vamos a dejar los brazos descansando un momento sobre las piernas y vamos a cerrar los ojos. Inhala y exhala profundo. Trata de hacer una respiración orgánica, natural y que comiences a llevar tu atención a este proceso que consiste de inhalar y de exhalar. Permítete atraer tu atención hacia el momento presente y si tienes pendientes o cosas por hacer o tenemos planes a futuro, pues esta es la oportunidad de soltar todos estos pensamientos referentes a situaciones pasadas, situaciones futuras. Porque la mente lo que siempre quiere hacer es estar ocupada, siempre quiere tener algo con que estar ocupado y lo que nosotros queremos hacer es lo contrario, dejar descansar nuestra mente y nuestros pensamientos para que nos podamos concentrar en el aquí y en el ahora que es donde trabaja el yoga. Vas a continuar con tus ojos cerrados en esta postura y vamos a comenzar a apuntar. Puedes hacerlo en voz bajo, puedes hacerlo en la mano más en tu mente. Vamos a tomarnos una inhalación profunda y que esa inhalación profunda sea de seis tiempos. Entonces comienzo y no lo profundo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Exhalo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. De nuevo, inhala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Exhalo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vas a continuar este mismo ejercicio, pero ya no te lo voy a ir contando yo. Trata de contarlo en tu mente y de que toda tu inhalación dure seis tiempos y toda tu exhalación dure también otros seis tiempos. Entonces comenzamos. Exhala, despacio. Y de nuevo, inhala. Y de nuevo, inhala. Exhala. Último, inhala profundo por la nariz. Y exhalamos. Muy bien, regresa a tu respiración normal. Vamos a traer palmas de las manos juntas hacia el centro del pecho a la altura del corazón y trae a tu mente alguna intención o algo que, con lo que tú quieras intencionar tu práctica de hoy, como tal vez estás pensando en trabajar más en tu salud, en ser más paciente, en, no sé, tal vez empezar una nueva disciplina o trabajar con tu paz mental. Cualquiera que tú escojas como tu intención de la práctica de hoy es un anillo. Y ahora sí, poco a poco, vamos a ir abriendo los ojos. Muy bien. Bien, con tus manos aquí en el centro, vas a entrelazar los dedos y en la inhalación nos vamos a ir con los brazos hacia arriba. Busca alargar tu espalda hacia el cielo y que no haya tensión en tus hombros y en tu cuerpo. Sigue respirando. Recuerda, las respiraciones en yoga son únicamente por la nariz. Aquí no utilizamos exhalaciones, inhalación por la boca. Bien, sigue alargando tu espalda hacia el cielo. Observe que no haya tensión en los hombros y el cuello. Vas a soltar tus dedos de las manos y vas a girar hacia tu lado izquierdo en una torsión. Pasa tu mano derecha hacia la pierna izquierda y la mano de atrás va a ir cerca de tu espalda. Gira desde tu ombligo y te quedas con la vista hacia el cielo de las manos. Igual, en lo que permaneces en la postura, observa qué tanto puedes girar, qué tan profunda puede ser tu torsión, pero siempre respetando tus límites y sin sobresfonsar el cuerpo. Bien, vas a regresar inhalando arriba y al centro, brazos al cielo, y en la exhalación te vas a girar del otro lado. Lleva igual tu mano izquierda hacia la pierna derecha, la mano de atrás va a ir cerca de tu espalda, de tu columna, y quédate con la vista hacia tu hombro de atrás. Sigue sosteniendo. Observa si puedes profundizar un poquito más en tu torsión, en tu postura, o a lo mejor decides quedarte ahí donde estás. Muy bien. Inhalando, regresamos, brazos arriba y hacia el centro, y bajamos hacia las piernas. Ahora vas a colocar tu brazo izquierdo, lo vas a poner a un costado, y el otro brazo, el derecho, va a ir haciendo un círculo. El brazo derecho va haciendo un círculo en el aire, te inclinas un poquito, y lleva la vista hacia el techo. Imagina como si tu mano derecha quisiera alcanzar algo hacia un costado. Lleva tu vista hacia el cielo. Igual trata de no crear tensión en tu cuello. Si te molesta ver hacia arriba, bueno, a lo mejor puedes ver hacia el frente. Y cambiamos. Ahora lleva tu mano derecha a un costado, y te vas con el brazo izquierdo hacia el cielo, después te inclinas, y te quedas con la vista, puede ser hacia el techo, o puede ser hacia el frente, y llevas a tener molestina en el cuello. Imagina que tu brazo izquierdo quiere alcanzar algo hacia un costado. Respiras, sostén un momento más en la postura, y regresas. Ok, ahora, trae tu brazo derecho hacia arriba, lo vas a pasar por detrás de tu espalda, tocando la parte de atrás de tu cuello, el codo derecho se queda apuntando hacia el cielo, hasta donde llegue, y la otra mano se va a ir hacia el codo. Ahora, con la mano que acabamos de pasar acá arriba, ligeramente nos vamos a ayudar a empujar un poquito el codo o el brazo. Acuérdate que aquí es sin forzar el cuello, solamente ir explorando qué tanto puede avanzar nuestro cuerpo, o dónde nos podemos quedar. Sostén, tómate un par de respiraciones. Suelta y cambia de lado. Estira el brazo izquierdo, ahora pásalo por detrás, tocando igual tu cuello, y nos vamos con la mano contraria hacia el codo. Nos ayudamos a bajar o empujar un poquito. Sostenemos. Y salimos, soltamos. Muy bien. Vamos a salir hacia un pescado de la postura. Vas a separar tus rodillas a lo ancho del tapete. Los pies se quedan atrás juntos, y vas a llevar tu cadera hacia atrás. Cadera hacia los calones, o cerca de los calones. Entonces, estira tus brazos al frente. Después, pongo la frente y los codos en el tapete. Una vez que hayas estirado bien tus brazos, deja descansar los codos en el piso, y también la frente. Acuérdate que tu cadera está hacia tus talones, o cerca de tus talones. Y nos quedamos respirando un momento en esta postura. Esta postura le llamamos balasana, o es postura del niño. Si estás tú haciendo tu práctica de yoga, y en algún momento te llegas a cansar, siempre puedes regresar a esta postura para tomarte un descanso. Muy bien. Vamos a salir de la postura. Ahora, vamos a ir hacia cuatro puntos. Tus brazos se van a quedar abiertos a lo ancho de los hombros. O sea, trata de alinear tu mano con tu hombro. Y tus piernas se van a ir a lo ancho de tu cadera. Trata de abrir los dedos de las manos. Muy bien. Ahora aquí, en la inhalación, abre tu pecho. Vas a voltear a ver hacia el frente. Exhala. Mete el ombligo. Y mira hacia adentro. Luego, inhala. Abre el pecho. Exhala. Mira hacia adentro. Un corto a tu espalda. Y de nuevo, inhala. Abre tu pecho. Exhala. Una vez más. Inhala. Abre el pecho. Expande. Exhala. Vamos por una última. Inhalamos. Abrimos pecho. Expandimos. Última. Exhala. Incorva tu espalda. Y mira hacia adentro. Muy bien. Poco a poco va regresando tu espalda a una alineación neutra. Ahora, trae tu pierna derecha hacia atrás, estirada en el aire. Y vas a llevar ahora tu brazo izquierdo hacia enfrente, sin dejar caer la pierna derecha. Aquí, por ejemplo, que dejamos una pierna en el piso apoyada, es como les comentaba. Si les llega a molestar la rodilla que se quiera apoyada en el piso, pueden poner una toallita abajo de la rodilla. Si no hay ninguna molestia, seguimos igual. Muy bien. Sigue alargando tu pierna. Todavía no bajamos. Respira. Bien. Exhalo. Bajo mano, bajo pierna. Y cambiamos hacia el otro lado. Llevo la pierna izquierda hacia atrás en el aire. Y ahora te llevas el brazo derecho al frente. Voltea ahora hacia la mano que acabas de estirar. Se sostenemos. Donde tú llegues está bien. Y exhalando, regreso despacio. Muy bien. Cuatro puntos. ¿Ok? Vamos a regresar otra vez a la pierna derecha. Nada más que vamos a cambiar la posición del brazo. Entonces aquí nos vamos pierna derecha hacia atrás, bien estirada, otra vez. Sale. Ahora, el brazo izquierdo ya no va a ir al frente, sino que lo vamos a poner hacia atrás, ¿vale? Entonces tenemos pierna derecha estirada y brazo izquierdo apuntando hacia atrás. Eso. Trata de respirar desde tu ombligo. Si te llegas a alcanzar en la postura, puedes bajar. Muy bien. Regresamos manos, regresamos pierna y nos vamos hacia el otro lado. Pierna izquierda hacia atrás. Y ahora trae tu brazo derecho apuntando también hacia atrás. Muy bien. Eso. Luis Alberto, lleva tu mano izquierda más hacia el frente. Ok. Bajamos manos, bajamos pierna. Muy bien. Vamos un poquito hacia balasana. Puedes dejar las rodillas ahí donde están. Solamente lleva tu pared hacia atrás, frente al piso. Entonces, tírate y descansa en un momentito. Muy bien. Vamos a salir de la postura y nos vamos a poner de pie. Ustedes pueden seguir ahí al frente, hacia donde están. Yo me voy a tirar a un lado para que me logren ver. Entonces, vas a dejar tus piernas abiertas a lo ancho de tu cadera. Abre bien tus dedos y a los pies. Y vas a llevar tus brazos primero aquí a los costados. Dejé de irse. Tarsos a los costados, hombros relajados. Y trata de sentir el peso de tu cuerpo en toda la planta. A ver si quieres. Sale. Mete tu ombligo. Y conecta. Solamente estamos aquí parados a los costados. Ahora, cierra los ojos un momento y vas a tratar de percibir cómo estás apoyado en esta postura. Cómo le vas llevando el peso de tu cuerpo a toda la planta de los pies. Relaja tus ojos. Sigue apuntando. Tus dedos de las manos hacia el piso. Mete tu ombligo. Alarga tu espalda. Muy relajados. Muy bien. Vas a ir abriendo tus ojos poco a poco. Entonces, misma postura. Únicamente vamos a llevar los brazos hacia arriba. No se alcanzan a ver. Creo que sí. Ok. Vas a llevar tus brazos apuntando hacia arriba. Sigue manteniendo la misma postura. Llevando todo el peso de tu cuerpo hacia toda la planta de tu pie. Y únicamente te vas a parar en puntitas. Estamos aquí. Únicamente vas a levantar tus talones y vas a tratar de sostener la postura. Si te caes, no pasa nada. Puedes volver a subir. ¿Vale? Entonces, brazos arriba. No bajas los brazos. Y levanta los talones del piso. Eso. Trata de sostener. Exhalo bajo talones y bajo brazos. Vamos a volver a repetir la postura. Entonces, brazos a los costados. Inhalo. Brazos arriba. Y después, nos paramos en puntitas. Levantamos los talones. Trata de sostener. Exhalamos. Bajamos un momento. Muy bien. Ahora, vas a flexionar tu rodilla. A ti flexiona las rodillas. Flexiona hacia el frente. Y pasa tus brazos por detrás de tus piernas. Te vas a abrazar. Quédate aquí un momento. Y ahora, trata de estirar un poco más de izquierda. Hasta donde tu cuerpo te lo permite. Muy bien. Flexiona las piernas. Inhalo. Y subimos con calma. Ahora, lleva tu pie derecho al frente de tu tapete. Y abre tu pierna izquierda hacia atrás. La pierna hacia atrás va girando hacia un costado. ¿Sale? Entonces, pierna derecha viendo frente. Y pierna izquierda se abre hacia atrás viendo hacia un lado. Abrimos los brazos a los costados, a lo ancho de los hombros. Y en la exhalación, nos vamos a ir hacia el frente como si buscáramos alcanzar algo. Toca tu pierna derecha. Se queda tu brazo izquierdo apuntando hacia el cielo. Igual, trata de ver hacia tu mano izquierda. Pero si llegaras a encontrar dolor en tu cuello, puedes ver hacia el frente. Ahí tú trata de observar hacia dónde tienes que voltear, pero que no haya ningún dolor en el cuello. Bien. Continúa con tu postura. Sostén un poquito más. Inhala. Sube tus brazos. Y ahora solamente vas a tocar tu pierna atrás. Mano izquierda toca la pierna atrás. Y apuntamos brazos derecho hacia el cielo. Inhala. Regreso. Brazos a la altura de los hombros. Y ahora flexionamos la rodilla de la pierna derecha. Esto le decimos postura de guerrero dos. Entonces, guerrero dos. Extiendo mis brazos a la altura de mis hombros. La pierna derecha está flexionada. Y volteamos la vista hacia nuestra mano derecha. Para sostener tu postura, observa que tu espalda se alarga hacia el cielo. Continuamos respirando un momento. Paso. 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 Muy bien. Ahora, vas a llevar tus manos al piso y vas a avanzar de nuevo hacia el frente. O puedes dar dos pasos. Avanzamos hacia el frente y en la inhalación subimos la espalda. Ahora, deja tu pierna izquierda al frente y vamos al otro lado llevando la pierna derecha hacia atrás. Inhalo. Extiendo brazos a los costados. Exhalando, me apoyo sobre la pierna izquierda. Llevo mi brazo derecho hacia el cielo y volteo a ver la mano. Si me molesta ver hacia el techo, puedo ver hacia el frente. Muy bien. Piernas en activo, piernas firmes. Acuérdate, mano izquierda está apoyada sobre la pierna izquierda. Inhalamos, subimos. Y ahora flexiona tu rodilla de la pierna izquierda. Vamos en postura de guerrero dos y mi vista va hacia la mano izquierda. Tómate tu tiempo para entrar en la postura. Si es la primera vez que estamos practicando yoga o no hemos hecho mucho, pues puedes ser un poquito cansado al principio, no pasa nada. Muy bien. Ahora vas a ir moviendo tus manos al frente y te puedes mover con uno o dos pasos o los que tú necesites para regresar hacia el frente. Flexiona un poquito tu cuerpo. Si no alcanzas a llevar tus manos al piso, te puedes agarrar de las piernas. Si alcanzas, pon los dedos en el tapete. Inhalamos y subimos con carne. Muy bien. Te vas a colocar a la mitad de tu tapete, de tu toalla o donde estés trabajando. Si, más o menos como a la mitad o un poquito más atrás de la mitad. Entonces, te vas a colocar en este punto viendo hacia enfrente. Trata de que tus dos caderas estén viendo en la misma línea hacia el frente. Es decir, que no estés tú como girado de lado. Muy bien. Y ahora, lleva tus manos hacia tu cintura o tu cadera y vas a dar un buen paso, un paso largo, con tu pierna derecha. Entonces, nos vamos con pierna derecha hacia el frente. ¿Sale? Igual, cuando demos este paso, vamos a ver que nuestras dos caderas siguen viendo hacia el frente. O sea, ya no tenemos que hacer por acá o nada. Dos caderas al frente. Muy bien. Ahora, deja plantados bien tus pies en el piso y te vas a tomar de los antebrazos. Entonces, si yo aquí tengo los antebrazos acá atrás. ¿Sale? Piernas bien estiradas todo el tiempo. Si no estiramos las piernas, estamos haciendo trampa. Entonces, ya que tenemos aquí los antebrazos, inhalo, alargo espalda hacia el cielo y exhalando voy a alejar mi nariz y mi barbilla. A lo mejor a la mitad vuelvo a respirar. Inhalo, me sirve para alargar mi espalda y a la exhalación, un poquito a poco voy bajando. De nuevo, inhalo, alargo espalda y exhalando, vuelvo hacia la pierna. Aquí el propósito de la postura es que podamos mantener el equilibrio y las piernas estiradas. Entonces, no sirve de nada flexionar las rodillas. Hasta donde tú hayas llegado, mantén tu vista hacia tu pierna. Inhalo, de nuevo. Con fuerza, estira tus piernas y te deslazamos los palmos. Y sentamos. Igual, a la hora de regresar, el mismo esfuerzo de la pierna como empujar hacia el piso me ayuda a regresar de la postura. ¿Sale? Muy bien, piernas no han cambiado. Ahora, lleva tus brazos hacia el cielo. Inhala, alarga tu espalda y en la exhalación, lleva tus brazos lejos. No despegues los pies del piso. Bueno, buena, no salo. Y aquí van a suceder dos cosas. La primera, te vas a alargar de tu pierna. No importa si es hasta el tobillo o si es un poquito más arriba. Ahora, si tú te das cuenta que puedes profundizar, entonces puedes llevar las manos al piso. Pero ojo, si vas a llevar las manos al piso, no flexiones la pierna. No tiene caso. Si no, mejor te das de acá. ¿Sale? Entonces, manos o hacia el piso y de la misma forma observa cómo se van alargando los músculos de tu pierna y de tu espalda. Respira un momento la postura. Inhala, levanta la vista. Y gobernando. Inhala, los brazos al cielo. Muy bien. Y regresamos hacia donde vamos a comenzar. Muy bien. Vamos a comer del otro lado. Y ahora, manos a la cintura o a la cadera y vamos a llevar la otra pierna a la izquierda hacia el frente. Acuérdate que trate de que tus dos besitos de la cadera estén viendo hacia el frente. Muy bien. Nos traemos brazos por detrás, antebrazos. Inhalando, alargando la espalda y exhalando. Comienza a bajar. Inhala y exhala. Un poquito a poco voy bajando. Acuérdate que no es carrera, entonces no importa si bajas mucho o si no bajas mucho, eso no es importante. Ok. Sigo profundizando y en algún momento te vas a encontrar con tu pierna. Dirija la vista hacia tu pie o hacia tu pierna y sostén en tu momentito. Ponle esfuerzo en la postura pero también en el respiración profunda para regresar. Inhalo, voy presionando el piso, voy regresando mi espalda. Subo. Muy bien. Ok. Suelto mis brazos, apunto brazos hacia el cielo. Nos vamos a ir en la siguiente. Inhala la espalda, exhala. Utiliza. Inhala y exhala. Y acuérdate que en este puede que te agarras de tu pierna o si alcanzas y eres un poquito más flexible pues a lo mejor llegas al piso. Cualquiera de las dos opciones está bien. Nada más trata de mantener tus piernas activas. Hasta donde tú hayas llegado, sustenta aquí un momento en la postura. Y en la inhalación vamos para arriba. Nalo, subo, subo, esfuerzo con las piernas y regreso por acá atrás. Muy bien. Vamos a flexionar un poco las piernas. Llevamos las manos un poco hacia el frente y después vamos a ir caminando. Piernas abiertas se quedan a lo, perdón, piernas se quedan abiertas al mancho de la cadera brazos a lo ancho de los hombros. Abre tus dedos de las manos y con tus brazos ayúdate de llevar como si estuviéramos empujando la cadera hacia el cielo. Tu espalda más o menos tiene que hacer una letra V o es la que estamos buscando. Si te cuesta un poquito de trabajo alargar tu espalda, te puede ayudar a flexionar las rodillas y esto te va a ayudar a extender tu espalda. Entonces, ya sea que tengas que flexionar rodillas estirarlas, nos quedamos en esta postura un momento. Postura de perro mirando hacia abajo. Respira, una exhala, igual no pasa nada si tus talones no llegan al piso, solamente haces esfuerzo de continuar alargando tus piernas. Sigue respirando, otro poquito más. y con calma vas a comenzar a caminar de nuevo hacia el frente hacia tus manos y nos vamos a tocar de pie. Muy bien. Ahí donde estamos, me voy a girar otra vez al lado, ahí donde estamos, ahora, vas a llevar tu pierna izquierda hacia afuera. Entonces, pierna izquierda la pasamos aquí afuera. No sé si se alcanza a ver ahí, pasé la pierna hacia afuera pero mis dedos todavía están tocando el tapete. Y después nos llevamos las manos hacia el centro del pecho. Muy bien. Desde aquí vamos a empezar a trabajar un poquito más con la postura o con esta postura de equilibrio. Entonces, desde aquí ve buscando un punto, un punto que te centre o un punto de la tensión. puede ser que veas el piso, puede ser que veas el techo o a una pared. Si te cuesta mucho trabajo las posturas de equilibrio, te puedes ir a ayudar a una pared. Muy bien. Siguiente postura. Ahora, bien. la misma pierna izquierda la vamos a llevar por encima de la rodilla de la otra pierna como si estuviéramos haciendo un cuatro. si en algún momento tienes la necesidad de bajarte de la postura y después volver a hacerla, la puedes hacer. Muy bien. Mantén tus piernas en la misma postura y ahora en la inhalación vamos a ir estirando los brazos hacia el cielo. Mantén tu ombligo ligeramente hacia adentro para que te ayude en la postura. Muy bien. Con calma regresa tus manos al centro y después regresa tu pierna hacia el piso. Ok. Si me extiendo mucho la postura que ustedes necesitan como que ya se cansaron pueden salir antes de la postura. Ok. Vamos al otro lado. Ahora, lleva tu pie derecho por la parte de afuera tocando el piso. Ahorita todavía estamos tocando el piso con la punta de los pies. manos hacia el centro del pecho y lleva tu atención a algún punto de algo que tengas cerca tuyo, o sea, algo que te ayude a enfocarte. Cambiamos. Llevamos ahora el pie derecho por encima del empeine. A lo mejor aquí ya empezamos un poquito más con la dificultad o empezamos a bailar. No pasa nada. Muy bien. Siguiente. Ahora, llévate la pierna por encima de la rodilla. Apunta tu rodilla un poquito hacia afuera como si estuviéramos haciendo un 4. Trata de sostener. Ok. Ahora, brazos hacia el cielo, tus palmas siguen juntas y apunta hacia el cielo. Trata de alargar, estirar tu espalda hacia el cielo. Continúa respirando otro poquito más. Si sientes la necesidad de salir de la postura, lo puedes hacer. En la exhalación, llevamos manos al centro y bajamos. Ok. Podemos mover las piernas. A lo mejor si es un poquito pesado, puedes mover la pierna derecha e izquierda. Puedes ir abriendo los dedos del pie. Muy bien. Vamos a continuar con otras posturas de equilibrio. Entonces, ahorita como se van dando cuenta, cuando estamos haciendo una postura de equilibrio, estamos involucrando obviamente todo el cuerpo. Entonces, esto quiere decir que si yo cambio el movimiento de mi pierna, que si yo subo mi pierna, esto no quiere decir que me olvido de la parte de arriba o que me olvido de mis brazos. O sea, sigo, mi cerebro o mi mente sigue llevando la atención a todas las partes de mi cuerpo. No porque tú muevas un brazo, quiere decir que se te va a olvidar la posición de tus piernas. Entonces, aquí lo que hacemos es llevar nuestra mente o nuestra percepción a todas las partes de nuestro cuerpo. Eso es como lo interesante de las posturas de equilibrio. Ok, ahí donde estás. Ahora, vas a ver hacia la frente de tu tapete, que quiera que sea. Acuérdate que abrimos los dedos de los pies. Lo que queremos es que todo el pie esté tocando el piso con igual equilibrio. Muy bien. Entonces, vas a llevar tus manos hacia el centro del pecho. Primero, flexiona tu pierna izquierda. Trata de subirla aquí en el aire y sostenerla a un rato. Lo voy a hacer de frente. Siguiendo la pierna izquierda arriba. Entonces, tengo mi pierna izquierda aquí. Ahora, inhalo, abro, exhalo, cierro. Inhalo, abro, exhalo, cierro. Si te cuesta trabajo, te puedes apoyar en una pared o de una cima. Inhalo, abro, exhalo, cierro. Y de nuevo, inhalo, abro, exhalo, cierro y baja. Vamos a seguir trabajando con este mismo lado izquierdo. Me voy a girar para que puedan ver la postura. Entonces, ya pudiste sostener tu pierna izquierda y moverla un poco. ¿Vale? Ahora, lo que vas a hacer es levanta tu pierna izquierda otra vez y en la exhalación vas a ir inclinando un poquito tu pecho hacia el frente y vas a llevar la pierna izquierda hacia atrás. Tú vas a estirar tu pierna lo que tú puedas y lo que tu cuerpo necesite. ¿Vale? Como si quisieras hacer un apete. Si nos caemos, no pasa nada. Despacito, flexión, no regresas. No se preocupen si no les sale la primera o la segunda o la tercera. O sea, esto es algo que se practica mucho tiempo. Entonces, traten de enfocarse en el movimiento o cómo te vas sintiendo tu respiración en lo que está haciendo la postura. O sea, no importa si no sale exactamente igual. Entonces, vamos al segundo intento de este lado. Sigo llevando manos al centro. Inhalo, flexiono pierna izquierda y exhalando comienzo a bajar un poco mi pecho al mismo tiempo que subo la pierna. Estamos haciendo equilibrio. Imagina que tu cuerpo quiere hacer un arte. Sigue viendo hacia el frente. Eso, respira con calma. Si sientes que te vas a caer, regresate de la postura. Inhalo, flexiono con calma, regresa. Muy bien. Vamos al otro lado. Entonces, trae tu pierna, ahorita todavía no es esa postura. Trae tu pierna derecha flexionada con la que te falte. Inhalando, abro. Exhalando, cierro. Inhalo, abro. Exhalo, cierro. Inhalando, abro. Exhalo, cierro. Inhalo. 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 Exhalo. Y bajo. Ok, trabajamos con esta pierna. Entonces, respira, lleva tu pierna derecha flexionada y en la exhalación, exhalo profundo y voy bajando mi pecho, mi cuerpo, hacia enfrente mientras la pierna sube y se estira. ¿Sale? Exhalo, la espalda, mira hacia enfrente. Despacito. Bueno, si estás en la postura apenas haciéndola, adelante, desapóyala. Y con calma regresa. Ahorita tenemos otra oportunidad. Muy bien. Segunda oportunidad. Vamos otra vez. Manos al centro. Bien importante. Cuando bajamos la espalda, o sea, sí bajamos la espalda, pero quiero seguir como si mi cuerpo fuera a crecer hacia enfrente. No les recomiendo bajar la espalda y hacer esto. Esto no lo queremos hacer. Queremos alargar. ¿Sale? Entonces, último, flexiono mi pierna derecha, exhalo, voy hacia atrás, voy bajando mi espalda, pero sigo alargando con la pierna derecha hacia atrás y sostén. Eso, hasta donde tú puedas. Nada, regresa con calma o si estás ahí bien haciendo la postura, si estás explorando, puedes sostenerlo un poquito más y regresamos. Ok, nos quedamos con las piernas abiertas, tomamos dos antebrazos, nos vamos a flexionar mientras tomamos nuestros antebrazos y dejamos caer el peso de la columna hacia enfrente. Así como aquí ya no estamos haciendo esfuerzo. Vas a comenzar a hacer un pequeño balance de un lado hacia otro. despacito, lleva las manos al piso, pasa un paso hacia atrás con calma baja rodillas y nos vamos a descansar hacia balazo. Esta postura que nos ayuda siempre a descansar. Recuerda, la cadera hacia los talones, codos y frente descansando en el piso. Muy bien, con mucha calma vamos a salir de la postura. Nos vamos a sentar un momento y vamos a hacer una postura de equilibrio aquí sentados. Ok, piernas flexionadas. Aquí el spinning va a ser bien importante tu espalda porque nos vamos a inclinar un poquito hacia atrás pero aunque nosotros nos inclinemos queremos mantener aquí como como que la espalda no se vaya rodando. Entonces, ese va a ser nuestro objetivo, subir a la postura pero tratar de no rodar mucho hacia atrás. Entonces, piernas flexionadas, te vas a agarrar tus piernas y vamos a subir. Subimos piernas aquí y abre tus dedos de los pies. Puedes apuntar tal vez las piernas hacia abajo o un poquito más arriba como tú te sientas cómodo. ¿Vale? Entonces, si observas si te das cuenta aquí estás haciendo equilibrio sobre la parte de tu coxis y tu saco. O sea, estamos apoyados sobre el coxis y el saco y ahí es donde estamos haciendo equilibrio. Ya sea que nuestra espalda nos ayuda con el equilibrio hacia atrás y las piernas al cuerpo. Opciones. Nos podemos quedar aquí si aquí ya estamos haciendo un... O sea, si aquí ya es un poquito pues difícil o dificultoso nos podemos quedar aquí o si queremos avanzar un poquito pues soltamos las piernas. Ahora sigue como tú te sientes mejor. Puede ser piernas sostenidas o piernas libres. Y vas a voltear a ver hacia el cielo. Sustén una postura si te fuiste rodando para atrás no pasa nada vuelve a intentarlo y fracciono y bajo con calma. Muy bien. O sea, vas a dejar vas a ahora estirar la pierna derecha en el piso y la izquierda la vas a pasar encima. Espero que se alcance a ver ahí bien. Entonces pierna derecha estirada y la pierna izquierda pasa cruzando hacia otro lado. Entonces ya tenemos aquí las piernas, ¿no? Ahora el brazo derecho va a abrazar la pierna izquierda son contrarios. Brazo derecho abraza la pierna izquierda y después me voy a girar para el otro brazo que tengo libre ponerlo atrás cerca de mi espada. Entonces ahora sí que estoy aquí giro desde mi ombligo llevando la vista hacia otro lado atrás. Otra torsión. Muy bien. Vamos a soltar la pierna pero no las piernas se van a quedar en la misma posición que nada más liberamos los brazos. Ahora con el brazo derecho vas a agarrar la pierna izquierda la que tenemos aquí arriba la vamos a agarrar con la mano derecha. Entonces mano derecha hacia la pierna izquierda voy a estirar la pierna pero también me voy a ayudar con el brazo aquí hacia el cielo puede ser que te agarras del tobillo pantorrilla o no sé donde tú ya eres y hacemos un poquito de equilibrio y estiramos el otro brazo hacia el trance entonces vista hacia tu mano izquierda y aquí tratamos de que la pierna permanezca en el aire les voy a dar otra opción más esta se la dejo a ustedes si la quieren hacer si no no pasa nada entonces siguiente opción suelta tu pierna y que se quede ahí en el aire pero a lo mejor se puede dar un calambre por eso es opcional muy bien flexión pierna abajo y cambiamos ok ahora deja la pierna izquierda en el piso pasa la derecha por encima y acuérdense que estamos trabajando son lados contrarios para hacer una torsión con el brazo izquierdo abrazo la pierna derecha giro desde el ombligo y me traigo la mano de atrás cerca de mi espalda llevo la vista hacia el ojo de atrás suelto las piernas libero y con mi mano izquierda voy a agarrar la misma pierna derecha entonces estiro la pierna y el otro brazo lo dejo en el aire observa donde está tu columna tu columna debe de estar buscando más o menos el centro no no buscamos irnos hacia atrás o caemos al frente necesitamos mantenernos en el centro igual como lo hicimos del otro lado opcional te puedes quedar sosteniendo tu pierna o la puedes soltar y despacio flexiona y salve muy bien ok piernas flexionadas de nuevo agárrate tus piernas inhalando volva tu espalda deje un poquito hacia atrás exhalando regresa más que enfrente inhala hacia atrás exhala enfrente una vez más inhalo en volvo exhala enfrente ve observando como se va moviendo ahí tus piernas última exhala con un poquito y vamos a frente ok muy bien ahora poco a poco vas a comenzar a recostar tu espalda en el piso vamos a la parte más interesante más divertida vamos a ir recostando la espalda en el piso y vas a llevar tus piernas hacia el techo puedes dejar aquí las piernas o puedes sostener acuérdate que aquí adaptamos las posturas de acuerdo a las necesidades del cuerpo de cada quien entonces puedes hacer sueltas o flexionadas flexiona tus piernas ahora sí las vas a soltar y tus brazos los vas a poner en el piso así como como estirados con las palmas hacia arriba no los pongas tan arriba trata de ponernos como de la línea del hombro para abajo ok entonces ya tienes tus palmas tus brazos en el piso ahora vas a ir moviendo tus piernas hacia el lado izquierdo déjalas caer hacia el lado izquierdo y nos vamos a quedar con la vista hacia el pecho en esta ocasión regresa tus piernas hacia el centro y ahora déjalas caer del otro lado que lleguen a tocar el piso tus rodillas y tus pies la vista déjalas hacia el pecho regresa hacia el centro una vez más estira tus piernas igual puede ser sin ayuda o te puedes ayudar con tus manos suelta piernas y con calma vamos bajando pierna izquierda al piso y después la derecha busca una postura cómoda así como suelta completamente tus piernas y de la misma forma vas acomodando brazo izquierdo y brazo derecho tratando de que las palmas de las manos queden hacia aquí ahora esta es la postura en la que normalmente hacemos la parte final que es la meditación o shavasana entonces pues así comenzamos pero si por cualquier motivo te molesta tu espalda o tus piernas por estar aquí de esta forma te puedes girar hacia un lado o tal vez decir sentarte o acomodarte en cualquier otra postura que sea en el piso ¿ok? bueno en cualquier postura que tú encuentres para ti que se acomoda ya vas a quedar ahí y vas a cerrar los ojos un momento entonces ve acomodando tu cuerpo en el piso ve dejando caer el peso de tu cuerpo hacia el tapete ya todo ese esfuerzo y movimiento que estuvimos haciendo con las posturas pues bueno ya terminamos esa parte cierra tus ojos y vuelve a hacer conciencia de tu respiración viajando a través de todo tu cuerpo inhala y exhala con calma y nos vamos a tomar un momento un minutito de silencio en este minuto de silencio igual si tú encuentras alguna parte de tu cuerpo que se sienta pesada o que se sienta con tensión respira y ve suavizando esa parte de tu cuerpo vamos a trabajar en soltar cualquier sensación corporal que se sienta muy pesada o que se sienta muy estresante trata de liberar entonces nos quedamos aquí un momento en silencio y de la militares que se sienta la misma en silencio se alerta que se sienta la misma del y ocho conciencia y aburre en silencio los Gracias. 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 Bien, poquito a poco, vas a comenzar a mover dedos de las manos. y dedos de los pies. Con calma, vas a ir moviendo, brazos y piernas, te vas a ir estirando, te vas a ir moviendo, como si estuvieras despertando de una siesta, de un sueño. Y poco a poco vamos a ir saliendo de la postura, movimientos suaves. Poco a poco nos vamos a volver a incorporar, te puedes acostar de ladito, te puedes acostar de frente, para después volverte a sentar como tú te sientas mejor, vamos a comenzar a regresar de la postura. Muy bien. Una vez que vayamos regresando, pues nos podemos volver a sentar con las piernas cruzadas como iniciamos, o nos podemos sentar con piernas estiradas como tú te sientas más cómodo, todo está bien. Bien. Una vez que te hayas sentado, cerramos un poquito más, un momentito más los ojos. Y vamos a cerrar la práctica de hoy. Si bien en yoga, pues nos ayudamos mucho de las posturas, en yoga le decimos asanasa, las posturas. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo mismo? Asanasa es igual de postura. Entonces, en yoga utilizamos mucho las posturas como herramienta, sin embargo, lo importante no son las posturas, o sea, no es llegar a hacer lo mismo que a lo mejor vean en internet o lo mismo que vean en las revistas o incluso en la televisión, que luego hay personas que dicen, wow, eso pues no, no lo voy a llegar a hacer, ¿no? Nuestro propósito no es hacer posturas perfectas ni figuras perfectas, sino que a través de las posturas o del cuerpo físico nos ayudemos a ir trabajando lo que son nuestra mente y nuestras emociones, porque lo que es el cuerpo físico o nuestro cuerpo así está conectado con lo que es la mente, los pensamientos y las emociones, pero pues a veces no lo trabajamos como en sincronía y es cuando pueden llegar, pues por ejemplo podemos llegar a sufrir de estrés o de insomnio, bueno, de muchas cosas que el cuerpo se empieza a revelar, empieza a manifestar dolencias, pero básicamente eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, a través del cuerpo físico tratamos de comenzar este trabajo de la mente y de las emociones, también puede ser a través de la meditación o de otras técnicas, pero bueno, ese es nuestro propósito, como comenzar a regresar nuestra atención hacia el momento presente. En el yoga decimos que cuando tenemos exceso de pensamientos de pasado o siempre estamos viviendo en el pasado o por lo contrario, siempre estamos, nuestra mente siempre está pensando al futuro, esas dos acciones llegan a enfermarnos porque el único tiempo real es el tiempo presente, o sea, lo que tú estás haciendo ahorita, ya sea que estés lavando los trastes o estés barriendo o estás haciendo yoga, ese es el único momento que realmente existe. Pasado y futuro son solamente distractores, o sea, son solamente cosas que nos distraen y si vivimos mucho en esos dos tiempos, pues podemos llegar a enfermarnos. Entonces lo que el yoga quiere hacer es traernos a la quille y a la hora. Bueno, con esto terminamos esta parte de la práctica, hoy seguimos trabajando posturas de equilibrio, por ahí por si se dieron cuenta, si no se dieron cuenta se fue nuestra práctica de hoy. Cuando trabajamos equilibrio, pues bueno, es mucho enfocarnos, tenemos que estar más enfocados y más presentes, eso nos ayuda a hacer las posturas, pero también nos ayuda a estar conscientes del momento en el que estamos viviendo. Muy bien, bueno, pues cerramos esta parte, muchas gracias. Gracias. ¿Dónde está? Les doy, me lo pasaron. Tenemos aquí, si alguien tiene dudas o comentarios, los leo aquí uno o dos minutitos también para no sobreextendernos. Si alguien quiere comentar algo o tiene alguna duda, los leo aquí en el chat. No, no sé, me lo pasaron. Sí, lo que pasa es que como, no estoy muy segura, pero creo que hubo como una saturación por exceso de que tuvimos más gente la vez pasada lo planeado, entonces se tuvo que volver a hacer otro registro y cambió el enlace, entonces, pero hasta donde sea el enlace que ya usaron para la clase de hoy es el que va a seguir sirviendo para yoga y para las demás actividades, pero sí es un enlace nuevo. Sí, pues lo estuvimos compartiendo, pero quizás no todos se enteraron, pero si saben de ahí, de alguien más que se lo haya perdido, le pueden pasar este enlace nuevo y va a ser exactamente lo mismo. Pues no sé. Sí, gracias. No sé, igual si alguien más tenga alguna otra duda o comentario, o si no, pues me pueden volver a, me pueden escribir la siguiente clase. Sí, gracias a ustedes por la clase. Todo un gusto. Muchas gracias. Qué bueno. Sí, el yoga llega a ser muy relajante. Algunas personas se duermen en las clases, también si un día de estos se llegan a dormir, pues, pues ya, fue natural. Ok. Bueno, creo que ya nadie más tiene dudas o comentarios. Igual, y si llegan a tener dudas, pues me pueden escribir. Sí. Y, pues, gracias. Esto sería todo por la clase. Ah, ok. Sí. Iriana, este, yo te mando mi, yo te mando un correo. Muchas gracias. Este, gracias a todos. Namaste. Nos vemos, entonces, en la próxima clase y espero que se encuentren bien. Bueno. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.